Con tu permiso mi amigo, quiero cantar un corrido Que le confuso cualquiera, ha sido alguien sencillo De niño perdió a su padre, pero se vio con conmigo Como dice alguien dicho, el tiempo se ha dado mal Se volvió al negocio, y ahora le sobra la gana Le gusta un guapo, yo pa' que, como este que iba a luchar Y su hermano, el rato, el deseo de siempre la buena En frente de los pedidos, como cuando hasta la vida Las siete hermanos pedidos, soy la que no se pronuncia Quiero que me extranjero, quiero que mi hijo te espero Que me lleven en mi pueblo, juntos y de querido Y me compro y se entretene, que me lleven en mi corrido En serio, en serio, en serio, vamos a cerrar este pedido El tiempo tiene palabras, no le gusta las hablanas Por eso quedas culebra, nunca quedas sin llamada La muerte de los pedidos, saludo a mis reyes La muerte de los pedidos, saludo a mis reyes La muerte de los pedidos, saludo a mis reyes Allá en los Estados Unidos